...acá en Gossip y lo primero que vamos a decir es que nos alegramos mucho esta mañana porque reapareció Soledad Silveira, estuvo con Florencia Peña, fue a promocionar Monzón que es un programa del canal y así hablaba Solita con Flor Peña cuando la sorprendió o cuando la aportaba. Que de pronto cada vez que voy yo a algún programa o Solia también a sus programas nos piden saludos, contar alguna historia, una anécdota y ya no tenemos nada más para contar. Bueno, no importa, pero acá te amo Soledad, te amo y ojalá que la vida nos vuelva a unir en el arte, ¿ok? Cuídense mucho, los amo, chau, 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 chau. Bueno, el gran galán, el gran compañero de Solita ha tenido mucho desde Claudio García Satur hasta mucho más en su carrera pero obviamente adora a Osvaldo Laporte, Osvaldo Laporte la adora a ella y hubo una gaf por parte de Solita esta mañana. ¿Por qué, Leo Guille? Porque resulta que le preguntaron qué galán es el que mejor la ha besado y que dijo Osvaldo Laporte con las escenas de amor en custodia, arriba del caballo, ya no sabían dónde hacer el amor. El tema, el tema es que lo deschavó porque dijo que Osvaldo va a estar en Masterchef. Hasta ahora no se había confirmado, la querían matar, Polino, Flor Peña y todo el equipo pero Solita, en su afán de hablar y de hablar entusiasmada sobre Osvaldo, deschavó que Osvaldo Laporte va a ser otro de los integrantes de Masterchef Celebrity 2. En esta mañana Polino confirmó a Daniel Arauz, que ya lo habíamos contado ayer, mientras van confirmando los nombres que faltan ahí se deschavó que Osvaldo Laporte va a ser la gran figura también de este Masterchef Celebrity y la verdad que está con un elenco todavía más privilegiado que el 1 porque claro, muchos actores, muchas figuras vieron lo que fue el programa, el respeto que hubo, la buena onda y lo demás y contar ahora COVID mediante y salud mediante con Carmen Barbieri, con Georgina, con Laporte, con Flavia, con Andrea Rencón, con Sol Pérez Fernando Carlos, Cae, Juanse, Lachepi, Candela Betrano, Gastón Dalmau, qué memoria tiene la UFAL a ver qué más lo puede hacer de memoria bueno, y tener los Osvaldo Laporte y faltan, Dani Arauz como dije realmente es impresionante, impresionante el elenco que han logrado sumar para este Masterchef 2 que quieren empezar a grabar el lunes, porque ya tuvo su tiempo de aislamiento Donato ya están haciendo las fotos Donato, Germán y Betular con la conducción por supuesto de Santiago, todo el mundo se ha tomado vacaciones se ha aislado, etcétera, ahora está el caso de Sol Pérez y Carmen, por supuesto muy importante, pero la idea es la semana que viene, la esperarán a Carmen supongo, empezará el otro grupo, etcétera, etcétera pero quieren empezar a grabar con esta sorpresa enorme de Osvaldo Laporte un elenco, ¿no, Leo? Sí, tremendo elenco, y lo bueno que hacen en, a ver cuidar lo que habían hecho en el primer Masterchef digo esto porque, lo tuvieron al mono de Capanga, vamos con Fuance Voyolvi, vamos con Osvaldo Laporte mantienen una lógica de participantes pues digo, si les fue bien en el primero, ¿por qué cambiar en el segundo? la única duda que tengo, Lau y Guille, es cómo van a hacer con esto de que no se pueden repetir pruebas y demás van a tener que pensar bastante, ¿verdad? Sí, están pensando como locos, están pensando como locos buscarán sorprender, buscarán nuevas cosas siempre hay en la cocina y una vez que el público se engancha lo tenemos que hacer